donde él le negaron el asilo político y todo venía negado, o sea, la parte, pero le daban 30 días para salir, 30, no recuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero le daban una salida voluntaria, irse voluntariamente, y él corrió, se fue al aeropuerto con su pasaje, o compró su pasaje, y se fue. Eso, en un dado caso, es una deportación. Ok, tendríamos que ver el documento, porque desafortunadamente, una cosa es que sale la orden del juez, que es cuando lo llamamos sentencia firme, sale la orden del juez, y el juez mismo te dice, su caso fue negado, por consiguiente, usted debe de abandonar el país en 30 días. Eso no es deportación voluntaria. O sea, simplemente te está dando la oportunidad, organiza tus cosas, compra tu boleto, y te vas. Pero cuando hablamos de deportación voluntaria, es un término mucho más intenso, mucho más análisis, como por ejemplo, una negociación que hay en el juicio, o por ejemplo, nos toca el día del juicio, y el cliente en último momento viene y dice, sabe qué abogada, yo páreme esto, no quiero juicio, pongamos la negociación, quiero una deportación voluntaria, y se va a negociar también. ¿Por qué? Porque el beneficio de la deportación voluntaria, es que no te van a aplicar el castigo de los 10 años, por ejemplo. No te van a cortar la oportunidad de que si mañana hay un familiar que te pueda pedir por la vía legal, lo pueda hacer, porque si no lo hacemos así, entonces tienen que primero, antes de que esa aplicación salga, esperar que pasen 10 años por el castigo, por ejemplo. O pedir un waiver, que un waiver no es fácil, un waiver es un proceso intenso. Es decir, eso, pero ya un análisis mucho más profundo de lo que es deportación voluntaria. ¿Qué pasa? Disculpame, en la forma simple la vemos cuando tú estás detenido, es decir, vamos a Crohn, y ya entonces ni siquiera has llegado al juez, ni nada, ya hay una oportunidad de negociar con el deportador mismo, con ICE, en ese momento. Vamos a decir, el cliente cambió de opinión porque vio de que, si su papá lo estaba pidiendo y yo veo, chequeo la I-130 y está por salir, le digo, pero, ¿por qué usted se vino? Por mal asesorado, porque si le hubiera preguntado antes, lo primero que cualquier abogado le hubiera dicho, tú estás a dos meses de que tu proceso se pueda dar, tú acabas de arruinar un trámite por haberte venido y cruzado la frontera, vamos a negociar una deportación voluntaria para que podamos, no se muera ese caso, que está por entrar, y tú vas a venir por la puerta grande. Entonces se trata de negociar con ICE, pero eso no es que te lo tengan que dar, todo esto es parte de una negociación para que no te penalicen, etcétera, etcétera. Y entonces si se da, es una forma más rápida, porque estamos directos con ICE y ni siquiera tenemos que llegar a corte. Eso depende mucho en cuál fase del proceso estamos, para saber con quién y cuándo va a ser la negociación. 786-300-8117. Ese es el número donde tenemos que llamar para hacer una cita con la abogada Noelia Ramos y que podamos aclarar el caso. Yo creo que una de las inversiones que uno puede hacer, Wendy, es, primero, hacer una cita con la abogada. Y que a veces que uno piensa, no, que son 300, 400 pesos, y creemos que es un capital. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, a veces tú acabas de llegar a este país y lo primero que haces es que vas a T-Mobile y te compras un iPhone de 1,600 dólares y que lo vas a pagar en cuota. Y no tienes ni de dónde, ni de dónde tomarlo. La mejor inversión que tú puedes hacer es pagar en la parte legal. Este país, desgraciadamente o gracias a las grandes leyes que existen, vas a lograr estar, tener una libertad, tener cómo movilizarte cuando un abogado logra negociar cualquier gestión con tu estatus. Llamar al 786-300-8117. Así es, y abogada, nos quedan pocos minutos porque de verdad que queremos hablar.